Buenos días, esta es una presentación, la presentación que voy a hacer hoy día es de un trabajo que venimos ejecutando con investigadores franceses del Centro de Investigación Petrográfica Geoquímica de Francia, con el doctor Jérôme Lave y con el doctor Pierre-Henri Blart. El contenido está distribuido de la siguiente manera, primero hablaremos de una introducción, la metodología, los primeros resultados, haremos una reconstrucción, tendremos unas conclusiones y daremos algunas perspectivas para la continuidad de próximos trabajos. Lo que nos llama la atención siempre cuando vemos la morfología de los glaciares son los valles glaciares, cómo se originan y nos llama la atención su máximo retroceso que fue tan rápido pero se tienen pocas estimaciones directas de las velocidades de incisión de estos glaciares. Normalmente la dinámica glacial que vemos en la cordillera de los Andes es que estos glaciares siempre vuelven a emplazar los mismos lugares donde alguna vez retrocedieron los los cajetes glaciares y empiezan a resetear toda la información dejada anteriormente. Pero en Sudamérica ocurre algo distinto en el altiplano donde se encontraron dos sitios, uno en Bolivia y otro en Perú, donde se observan antiguos glaciares que cambian de trayectoria de flujos durante la última glaciación. Bueno, esta singularidad en estos sitios permitió de que se pueda tener evidencias de las primeras expansiones de los glaciares y se ve una desigualdad o se ve la incisión que genera ahora la actual presencia del valle glacial. Estos dos lugares, uno se encuentra en Bolivia, en Tambo, en la cordillera oriental y el otro se encuentra en la cordillera de Vilcanota, ubicado en Cusco, en Perú, donde nosotros hicimos los trabajos. Bueno, esta es la zona de estudio, principalmente lo que nos llama la atención son las variaciones que vemos acá, en este sector, este otro y la última gran variación que tenemos de expansión de las morrenas. Esta es la primera que tiene una dirección este-oeste, el siguiente flujo que tiene una variación noreste-suroeste con un ligero cambio hacia el noroeste y la tercera gran variación y última que es la que tiene una dirección sureste-noreste. Luego de esto nosotros hacemos un reconocimiento de todas las morrenas que se encuentran en la zona de estudio. Igual vemos la variación que esta probablemente son las más antiguas, las del segundo evento y las del evento final. Pero ahora nos preguntamos qué sucedió, por qué pasó esto, qué generó esto. Y nos planteamos unas hipótesis. Los cambios de dirección de flujo se deben a cambios climáticos, bueno, controles climáticos o controles tectónicos. De ahí el objetivo principal para nosotros es primero calcular la edad de las morrenas. ¿Y cómo vamos a calcular la edad de las morrenas? Para esto utilizaremos una nueva técnica que está utilizando a nivel mundial, que son los nucleídos cosmogénicos. ¿Y qué son los nucleídos cosmogénicos? O sea, son un grupo de isótopos que se forman en los primeros metros de la superficie de la Tierra y los cuales nos pueden dar información de la exposición de esa roca en superficie. Estos métodos de nucleídos cosmogénicos nos sirven o se pueden aplicar para la cronología de deslizamientos, para la paleocesimología, la neotectónica, para la desglaciación, el retroceso glacial, lo que ahora se llama el cambio climático también, para calcular las tasas de erosión, para cuantificar o fechar terrazas aluviales y datar también lavas. ¿Pero cómo se originan? El origen es de dos formas, uno por la actividad solar y otro por la explosión de las supernovas. Estos rayos cósmicos en su mayoría están compuestos de protones, de partículas alfa y en menor porcentaje de electrones. Ahora, la explosión de una supernova, que es la explosión de un planeta, es la que genera las partículas con mucha energía, pero que estas son de bajo flujo, ya que no es constante la explosión de supernovas. No es así con el Sol, que tiene una producción baja de energía, pero que tiene un alto flujo de partículas, ya que es constante, y estas llegan a la Tierra. ¿De qué forma? Primero, en la Vía Láctea se forman los, se originan los primeros rayos cósmicos, que son protones y rayos alfa, y cuando llegan en contacto o entran en contacto con la atmósfera, generan una desintegración, primero, que es la espalación, y se agrupan a elementos que se encuentran en la en la atmósfera. Y otros isótopos son también capturados por otros elementos y forman en este caso el verilo atmosférico. A su vez, este primer ingreso de los rayos cósmicos y su contacto con la atmósfera, genera unos rayos cósmicos secundarios, que básicamente son neutrones, y estos, al llegar a la corteza de la Tierra, los neutrones de alta energía, también llegan a desintegrarse y agruparse en minerales in situ. Por ejemplo, el isótopo berilio se va a integrar a los elementos cuarzo, sílice, magnesio o hierro. De igual manera, ya también otros rayos cósmicos que vienen a ser los muones, ya también son capturados por otros elementos, como el oxígeno, el hierro, que también va a acumular isótopos de berilio 10. Ahora, los principales nucleidos cosmogénicos que nosotros tenemos o que se pueden generar son el berilio 10, el carbono 14, aluminio 26, cloro 36, helio 3 y neon 21. Cada uno de estos tiene unos elementos objetivos, ya sea en la atmósfera o in situ en la corteza terrestre. Y cada una también tiene una vida media y un mecanismo de producción. Por ejemplo, para el berilio 10, los elementos objetivos en la atmósfera vienen a ser el nitrógeno y el oxígeno. In situ, o en la corteza terrestre, viene a ser el oxígeno, el sílice, el hierro y el magnesio. Y estos tienen una vida media de 1.5 millones de años. Como ya les expliqué, la producción es por desintegración de los isótopos y la captura de muones. Ahora, cada uno de estos isótopos tiene una diferente metodología de datación. No es la misma para cada uno, hay diferentes. En esta tabla se pueden observar solamente las diferentes metodologías de datación, pero para el cuaternario. Nosotros lo que vamos a utilizar son los cosmogénicos de berilio 10. ¿Por qué? Porque en la zona de estudio donde estamos trabajando, o donde hemos trabajado, tenemos aflora bastante intrusivo y posee cuarzo. El cuarzo es un mineral que asimila la producción de isótopos de berilio 10. Y así que el mejor candidato para nosotros es el cuarzo. ¿Por qué el cuarzo? Porque es un mineral que contiene isótopos de berilio 10. Porque es fácil de ubicar. Porque es resistente al intemperismo, ya sea químico o mecánico, y no permite las diluciones. Y se puede separar muy fácilmente. Ahora, seguimos una metodología, ya que sabemos que vamos a trabajar con berilio 10. Y con el cuarzo tenemos que seguir una metodología y un protocolo de preparación de muestras para berilio 10. Primero tenemos que calcular la producción de isótopos de berilio 10. Piergen Riblar, que es uno de los... Piergen Riblar y Jerome Lave, que son los investigadores que trabajan conmigo en este proyecto, escriben algunas fórmulas para calibrar la producción de berilio 10 en los andes tropicales. Utilizando esas fórmulas, se puede obtener que la producción de berilio 10 local en la zona de estudio es de 30 más o menos 1.4 átomos gramo por año a una altura mayor a 3.800, que es la que estamos trabajando. Ahora, continuando con que ya sabemos ya la producción de isótopos de berilio 10, nos ubicamos nuevamente en la zona de estudio. Lo que hicimos primeramente es fotointerpretar todas las morrenas que existen en la zona de estudio, viendo cómo están cortadas unas de otras y la última morrena. En todo este área se empezó a sacar muestras, se muestreó. Como se ve en este caso, los puntos negros son las muestras en cada una de las morrenas ya identificadas. Por ejemplo, la muestra Bill 60, que básicamente se sacan estas en la cresta de las morrenas, viendo que no haya tenido contacto con erosión o no haya sufrido una alteración tampoco en la parte alta de la roca. En total se extrajeron 57 muestras para ser datadas por berilio 10 y se extrajeron 6 muestras para hacer termoclonología. Ahora, lo que hay que recordar para el muestreo es, bueno, básicamente hacer un punto GPS, calcular la elevación, tomar datos de las dimensiones de la roca, a mostrar el espesor del muestreo, que no debe ser mayor a 5 centímetros, porque es donde se acumulan todos los isótopos de berilio 10, medir también el apantallamiento topográfico y tener una idea sobre la erosión en esos lugares. Por eso, básicamente es distinto muestrear para cosmogénicos en morrenas que en deslizamientos. Ahora, ya tenemos las muestras, ahora vamos al laboratorio y lo que primero hacemos es una molienda, un triturado y una separación magnética. El chancado se realiza por una chancadora secundaria, como la que tenemos acá en Ingemed, y la que también estamos preparando muestras en la actualidad. El tamizado se utiliza en las mallas entre 500 y 1000 micras, entre 200 y 500 micras y 50 y 200 micras, pero las que nos importan para nosotros son la malla 200 y 500 micras. ¿Por qué? Porque tenemos un emparejamiento granular, todos son iguales y además que no tienen contaminación con otros minerales, como sería en la malla 500 mil, que son granos más gruesos, más grandes, pero que están en contacto con otros minerales, que a la larga van a ser difíciles de separar. Ahora, continuamos con una separación magnética. Lo normal es que se haga en el FRANS, que se va a comprar en el Ingemed, pero yo lo hice en una faja magnética, donde esto se puede separar en dos fracciones. La fracción magnetizada, que son básicamente todos los minerales máficos, y la fracción no magnetizada, que vendría a estar todo el cuarzo, los feldepatos y las plagioclasas. Por eso se ve el cambio de tonalidad en colores. Ahora, ya también se lleva, posteriormente se lleva al laboratorio, se hace todo el ataque químico con diferentes tipos de ácidos, con el ácido hexafluorosilícico y el ácido clorhídrico, donde lo que hace el ácido hexafluorosilícico y el clorhídrico es atacar todos los otros minerales diferentes del cuarzo y te preserva el cuarzo. Cambiando de coloración hasta que el ácido quede translúcido. Y si lo vemos al microscopio, vamos a encontrar estos cristales de cuarzo. Posteriormente se tiene que hacer la purificación, ya que anteriormente se observan algunos puntos que no fueron desintegrados y que son restos de antiguos minerales, de otros minerales. Entonces lo que se hace es un ataque diluido con HF y ácido nítrico y se pone a un ultrasonido por calentamiento alrededor de 7 horas y luego pasa por un proceso de secado que dura 24 horas. Posteriormente vamos a hacer la disolución del cuarzo. Primero vamos a aplicar el spike, que básicamente es el berilio 9, que es el padre del berilio 10. ¿Por qué vamos a aumentar el berilio 9 a nuestra muestra? Porque tenemos bajo contenido de berilio 10. Entonces, nosotros aumentamos el spike a una razón de un gramo de cuarzo. Bueno, aplicamos el spike y después cuando nosotros hagamos la disolución total con HF, vamos a seguir la siguiente relación. Por un gramo de cuarzo colocamos 4.34 mililitros de HF. Posteriormente, todo esto lo llevamos a un proceso de evaporación en planchas de calentamiento, donde van a estar sometidos a más de 150 grados centígrados, porque lo que se quiere es que el líquido, lo que se quiere es que se evapore el HF. Luego de evaporar el HF, tenemos los rastros de berilio. Procedemos con un poco de ácido clorhídrico de 10 mol y lo extraemos en los Falcon. Estos Falcon, posteriormente, vamos a llevar a un primer intercambio iónico, donde lo que queremos eliminar es el hierro y el manganeso. Posterior, llevamos a una evaporación. Para esto utilizamos una resina DOEX de 1x8 en una malla de 100-200 micras fina. Y después ya también atacamos, los precipitamos por una segunda columna de intercambio iónico, donde esto nos va a servir para separar el berilio y el aluminio. Pero lo que nosotros tomaremos solamente es el berilio. Teniendo ya el berilio, procedemos a hacer la oxidación del berilio, sometiendo a un horno, donde va a estar a una temperatura mayor a 700 grados centígrados, esto por dos horas. Tenemos nuestras muestras ya oxidadas y hacemos la siguiente etapa, que viene a ser el catodaje. Y del catodaje lo llevamos a un acelerador de espectrómetro de masa, donde el circuito empieza por esta parte. Tenemos un inyector magnético, pasa por el acelerador y al final nos van a darnos las líneas de berilio. Vista en la vida real, el espectrómetro de masa cubre toda una habitación, no es pequeño. Después de seguir todo ese protocolo en el laboratorio Ignancy, se obtuvo los siguientes resultados. Volvemos a nuestra zona de estudio, tenemos nuestras morrenas identificadas y empezamos a colocarle las fechas. La más antigua tiene una edad de 260.000 años, con un error de 10.000 años. La siguiente una edad de 118.000, más o menos dos. La tercera de 82.000 años. Una cuarta que tiene 48.000 años. La próxima que tiene 27.000 años. Y acá vemos un cambio grande, este cambio que nos importa, esta expansión larga. Y esta morrena tiene solamente 21.000 años. Entonces, continuando con las siguientes dataciones, tenemos que las otras morrenas tienen 20.000 años y la última tiene 17.000 años. En las otras morrenas que podemos ver en estos sectores, nos falta procesar algunas muestras, pero queda una incógnita, o sea, cómo en tan solo 6.000 años ocurrió esta gran expansión del glaciar. ¿Por qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Tectónico, climático, ambos. Y generamos una reconstrucción. Tenemos las morrenas. Y nosotros cartografiamos fallas que vienen cortando estas morrenas. Como se observan en las imágenes, que vienen afectando las morrenas y vienen cortando o perpendicularmente estas morrenas y son fallas de tipo normal. Buscamos la relación con la tectónica y encontramos lo que ahora último se está utilizando, el principio del equilibrio isostático. ¿Qué es lo que nos indica el principio del equilibrio isostático? Quiere decir que tenemos, primeramente tenemos un manto, tenemos la corteza a nivel del mar y si nosotros le aumentamos topografía, entra algún momento de equilibrio entre ambos, porque este genera peso, con el manto entra en una especie de equilibrio, pero si posteriormente nosotros generamos erosión o se produce la erosión en la parte alta, lo que hace es que la evasión media decrezca y haya levantamiento de roca. Bueno, las consecuencias son que tienes aumento de relieve, porque esto sube, y aumento en la zona de acumulación de los glaciares. Y otro es el efecto de la erosión en la tectónica. Bernat, en 2013, hace un modelo donde indica que en un ambiente compresivo podemos tener fallas normales en la parte alta. Esto lo llevamos a los Andes y vemos que esta es la cordillera oriental, el surfandino es un ambiente compresivo en la base por la subducción, por todo, y tenemos el levantamiento de los Andes. Lo que indica es que la erosión va a generar que llegue a su... La compresión genera que llegue a su tope máximo, ya no puede seguir creciendo la cordillera hacia arriba. Entonces, lo que genera es que haya peso de arriba hacia abajo y se va a tratar de buscar la compensación en algunos sectores. Por eso es que observamos fallas normales y vemos un ambiente de extensión en la parte alta en algo compresivo, como tenemos en los Andes. Ahora, el otro tema es del factor climático. Se hizo un perfil, una perforación en el hemisferio norte, donde se perforó hasta los 3.000 metros en el hielo y se calculó todos los episodios, las variaciones climáticas, y si nosotros ploteamos nuestras edades de acuerdo a las morrenas, tenemos que nuestras morrenas empiezan a... nuestras edades coinciden con grandes cambios en la variación del clima. Y, bueno, vemos en esta publicación indican que a partir de los 11.500 años tenemos una etapa de estabilidad, o sea, no hay una variación, se estabiliza el clima. Y ahora, nosotros comparando con los niveles de CO2, tenemos que... Ya, estos son los... Primero hay un evento de incremento del CO2 en los tiempos interglaciares. Y, este es un... Perdón, nuevamente. Este es... Todos los... En la parte baja están todas las glaciaciones. Y en la parte alta son los niveles de incremento de CO2. Y estos son los periodos interglaciares y los periodos glaciares. A un periodo glacial le antecede un periodo con un incremento de CO2. Si nosotros agarramos y ploteamos todos nuestros datos, que son hasta el 260.000, tenemos que... Justamente, nuestras edades caen en periodos de glaciaciones. Y ahorita, en la actualidad, lo que nosotros estamos haciendo, estamos entrando en una etapa de incremento de CO2. Lo que nos va a llevar a que, posteriormente, tengamos una etapa de glaciación. También se trabajó con... Se tomó como referencia a Plasec, para ver la reconstrucción que se hizo en el latiplano boliviano, hacia 130.000 años. Y usaremos, básicamente, el cálculo de la precipitación durante 130.000 años. Ploteando nuestras edades, tenemos que las precipitaciones o nuestras edades dan en tiempos donde hay un incremento en la precipitación. Pero que indica en este paper que entre el 82.000, desde el 80.000 hasta el 20.000, se tiene un comportamiento de una zona árida. No existe tantas lluvias. Hay algunos picos, justamente, donde nosotros también tenemos evidencia de expansión de nuestras morrenas. Y hasta el año 20.000 tenemos un pico y después viene una máxima expansión a los 17.000 años. Que si hacemos una ampliación en este sector, entre la elevación en relación con el lago Titicaca, los antiguos lagos, tenemos, flotando nuestras edades, dan justamente las fechas de la expansión de los glaciares y posterior a estas tenemos un incremento en el nivel del lago. Por ejemplo, en el lago Saski, este tiene un incremento de la expansión de los glaciares en los 27.000 años. Y la gran variación es que tenemos una máxima expansión de hielo a los 21.000 años, que es el último estadio. Y después viene un retroceso en la edad. Y lo que esto genera es un incremento en el nivel de elevación del lago, que viene a ser el lago Tauca. Tomamos también dos referencias de Pierre-Jean Riblar y de Jerome Lave, que son con los que estamos trabajando. Que también ellos trabajan mayormente en el altiplano, en Bolivia. Y se correlaciona que justamente hace 17.000 años se da la gran expansión de lo que viene a ser el lago Titicaca, que viene a ser el paleolago Tauca. Producto de la máxima expansión de los glaciares hace 21.000 años. Ahora daremos algunas perspectivas. La perspectiva principal, bueno esta es la zona de estudio, es que para culminar los trabajos tenemos que procesar nuestras muestras de termocronología. que es por la finalidad de calcular las tasas de exhumación recientes. Estos se van a trabajar en isótopos de helio y apatitos. Y bueno, eso nos permitirá correlacionar con las tasas de erosión de las morrenas. Y bueno, esta es una vista de toda la zona de estudio. Esta es la Laguna Sigrina Cocha, la Cordilla de Vilcanota y la Morrena de hace 21.000 años. Gracias.